¿Qué es el pase de pecho? Por detrás de la cabeza, pase largo y pase de pivote, tiro a canasta, bote o pivote es el control del balón haciendo que golpee contra el suelo y que vuelva de nuevo a la mano evitando que se nos escape. ¿Qué es el pase de pecho? ¿Qué es el pase de pecho?